Atención, atención, ponte en pinta, si quieres vestir a la moda y a bajo precio, visita a Francia Sport Barbe Shop. Tenemos tenis, zapatos en diferentes marcas y modelos. T-shirt, camisas, pantalones jean, lentes, reloj, cadenas, correas y muchísimos más accesorios. Aprovecha, ponte en pinta, vístete a la moda con Francia Sport Barbe Shop. Además tenemos la mejor peluquería de la zona. Estamos ubicados en lo subotado, calle principal frente a la bomba tropigás. Abiertos de lunes a domingo de 8 de la mañana a 8 de la noche.